Que tú no me quieres Que tú no me quieres Que tú no me quieres Estoy suspirando por ti Y tú no me quieres Y estoy suspirando por ti Y tú no me quieres Y tú no me quieres Lamento en mi corazón Tormenta en mis sienes Lamento en mi corazón Tormenta en mis sienes Manuela, la de Francisco, calle Real 27 Ole, provincia de Huelva Yo vengo a mandarte carta Y tú a ninguna contesta Prometo y descalzo Prometo y descalzo Prometo y descalzo A entregarte mi corazón Prometo y descalzo A entregarte mi corazón Prometo y descalzo Prometo y descalzo Si a cartas que te mande yo Le hiciera algún caso Si a cartas que te mande yo Le hiciera algún caso Manuela, la de Francisco, calle Real 27 Ole, provincia de Huelva Yo vengo a mandarte carta Y tú a ninguna contesta Es tinta y tintero Es tinta y tintero Es tinta y tintero La sangre de mi corazón Es tinta y tintero La sangre de mi corazón Es tinta y tintero Es tinta y tintero Tintero, donde mojo yo Te escribo, te quiero Tintero, donde mojo yo Te escribo, te quiero Manuela, la de Francisco, calle Real 27 Ole, provincia de Huelva Yo vengo a mandarte carta Y tú a ninguna contesta Trigales florillo Trigales florillo Trigales florillo La roja amapola se ve Trigales florillo La roja amapola se ve Trigales florillo Trigales florillo ¿Qué tengo que hacer pa' traerte a ti al lado mío? ¿Qué tengo que hacer pa' traerte a ti al lado mío? Que tengo que hacer pa' traerte a ti al lado mío Manuela, la de Francisco, calle Real 28 27 o la provincia de Huelva Yo vengo a mandarte cartas Y tú a ninguna contesta